Gracias. 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 Sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a la directora Enrique Bonilla. Dile, por favor. Sí. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ¿qué puedo decir? Para mí es un enorme gusto recibir en casa a dos arquitectas noables, grandes amigas, la verdad, Cintia y Sandra. La verdad que es entrañable esa vida. Son muchos años que nos conocemos, tenemos mucha cercanía, nos vemos casi siempre, muy a menudo y la verdad que, a pesar de eso, siempre creo que disfrutamos mucho los éxitos de ustedes, los pregos que van ganando, la manera como destacan en la profesión y creo que ha sido muy buena idea del círculo de crítica invitarla en esta primera actividad. Y bueno, yo me preguntaba hoy día si hoy día era una tarde de arquitectas y yo decía es una tarde de arquitectas, pero más que nada es una tarde del talento y del mérito, porque eso es la verdad, ¿no es cierto? Es el talento y el mérito lo que evidentemente nosotros apreciamos y creo que por eso el círculo las ha invitado y estamos ahora llenos de estudiantes y de jóvenes que estarán pues muy deseosos de escucharlos. Así que, bueno, nada, con mucha emoción y con el afecto de siempre, bienvenida Sandra, bienvenida Cintia. Vamos a dar la palabra a Sebastián, que es miembro del círculo, para que la presente oficialmente y luego pasamos a conversar. Sebas, cuando quieras. Buenas tardes. Vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy día. Sandra Barclay es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma y la Ecole de Arquitectura de Valéville, 28 de París. Es un máster en Paisaje y Territorio por la Universidad Tío Portales. Es docente asociada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica. Entre sus muchos conocimientos, quisiéramos destacar que en el año 2018 fue elegida Women Architect of the Year de Arquitectural Review y de The Architect's Journal. Muchas gracias a mi profesor arquitecta por la Universidad Ricardo Palma y tiene un máster en Arquitectura con mención en vivienda por la Universidad Nacional. Es docente en la carrera de Arquitectura de la Universidad y actualmente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica. Entre los premios que ha obtenido, quisiéramos destacar el primer puesto en el Concurso Capeco 2017 en rubro vivienda y en el 2020 con tándem arquitectural. Bueno, empezamos a pensar qué queríamos conversar. En realidad creo que casi todos coincidimos en que la primera curiosidad que tenemos es con respecto a la formación. Bueno, entonces queríamos que nos cuenten cómo decidieron empezar a estudiar arquitectura, qué aspectos destacan de su formación, cuáles han sido las principales influencias. No sé quién quiere empezar. Queremos que libremente nos cuenten un poco cómo fue esta experiencia de empezar a estudiar arquitectura, sobre todo considerando que acá la mayoría son estudiantes. Ya, gracias Sandra. Bueno, mi historia del amor con la arquitectura empieza desde muy pequeña diría yo, cuando yo tenía 11 años por alguna razón y no sé si en esos momentos lo pensé por la razón correcta, a mis escasos 11 años decidí que quería ser arquitecta y así me mantuve. Y cuando me hacían los exámenes para ver qué vocación tenía, me decían que podía, como me gustaban muchas posibilidades y tenía habilidades, digamos desde la matemática, el arte, la literatura, etcétera, me decían, puede ser lo que quiero. Y yo decía, pero ya no me importa, yo ya decidí ser arquitecta y eso es lo que quiero ser. Como digo, no sé si en esos motivos la elección fue por las razones correctas, pero aquí estoy y vamos a hacer arquitectura, vamos a vivir de la arquitectura. Sandra y yo estudiamos juntas, empezamos juntas a la carrera, salimos juntas en la carrera, nos graduamos además juntas, en una época muy popular, en una época que todavía estábamos con el terrorismo a cuestas, en una época de cambios a nivel mundial en arquitectura. Pero acá estamos, pasamos a través de la Ricardo Palma. Mi formación ha sido a través de la Universidad Ricardo Palma, donde además el profesor, por lo menos mío, no sé si tuyo Sandra, es Enrique Bonilla. Llegué con él cursos de taller, aprendimos de él también. Tuvimos una formación, yo diría, que uno nunca tiene una formación en donde, digamos, basta y sobra. Esa formación fue el inicio de una formación después personal, ¿no? Donde uno se instruye no solamente a través de, digamos, de lecturas de proyectos mismos, sino de buscar referencia respecto a cómo abordar la arquitectura, cómo pensar la arquitectura. Y esto ha sido un trabajo que nunca empezó y que nunca terminó, porque creo que esta cultura arquitectónica, creo que esta cultura en general, es una formación importante en el arquitecto. Y ahí comencé a enseñar en la Universidad de Lima. Estuve muchos años y con muchísimo placer. y se dio la situación en donde había que poner en orden el tema de una maestría. En el caso mío, particularmente, sucedió que en la época que salimos eran muy pocos los que tenían la posibilidad de hacer una maestría, de salir afuera, por la situación misma que vivía el país. Y en esa situación, digamos, me fue complicado hacer una maestría que además no se hacía de la manera como se hace ahora, así como de... O sea, uno sale de la universidad y tiene que hacer una maestría, tiene que procurar hacer un doctorado de todas maneras. Me tocó hacer ya de grande una maestría con muchísimo esfuerzo en la uni. Esto me permitió... Fue una maestría relacionada con investigación. Me permitió acercarme muchísimo a la investigación, a la lectura que me permitía además consistentemente trabajar con la investigación de vivienda, pero con la vivienda además venía de la mano también una puesta en valor de un marco teórico importante que me ha permitido después volcarlo inclusive en mi quehacer proyectual y arquitectónico. Si les puedo hablar sobre mi formación o sobre por qué decidí o por qué me fui por la arquitectura. Yo creo que hay de repente un recuerdo también de infancia, de las visitas de obra, de la casa que estaba construyendo mi padre que había diseñado y que era nuestra casa en la que nos íbamos a mudar. Y estas visitas me apasionaban, ¿no? Me apasionaban ver cómo iba surgiendo la arquitectura, estas paredes. Y bueno, por supuesto, la obra era un caos, pero creo que ver el proceso había... Había en mis... O sea, como niña creo que me parecía como algo mágico, ¿no? En medio de este caos. Y yo creo que eso después, ese recuerdo seguramente que ha jugado la hora de decidir qué carrera seguir, ¿no? Y bueno, nos formamos, como Cintia comentaba, en una época bien difícil. Había muy poco acceso a la información. Estudiábamos con libros que eran en realidad fotocopias en blanco y negro de fotocopias de libros. O sea, no veías nada, ¿no? Es cierto. A nivel de información había una carencia. Conocí, por supuesto, al grupo Arquidea y a Quique, que trabajaba, pues, en el mismo edificio. Compartía una oficina incluso. O Quique creo que estaba en la oficina del costado. Y así es como conozco a Jean-Pierre. Y bueno, nos fuimos a París. Y yo me fui a... Yo me fui acompañando a Jean-Pierre, que tenía una propuesta de trabajo con Quique Siriani. Y yo me fui a estudiar con Quique Siriani, ¿no? Y Quique llevaba... Enseñaba en la universidad en una escuela que llamaba París Belleville. Y para tener yo un título francés tenía que hacer dos años. O sea, tenía que hacer la equivalencia del título peruano. He visto dos años en un taller, en el taller 1, que es el taller que llevaba Siriani. Y donde hay todo un descubrimiento de lo que significa la espacialidad y el trabajo. Trabajos realmente de la presión de esa habitabilidad o esas cualidades. Para mí eran cosas que se sumaban a mi formación peruana. Y luego, por supuesto, la formación no acaba nunca, ¿no? Nosotros en Francia, en París, terminando de estudiar, uno de mis profesores, Laurent Baudouin, nos dice para hacer un concurso para restaurar el museo André Malraux en Le Havre. Hicimos el concurso y lo ganamos. Y realmente, con este proyecto abrimos la oficina. Y yo siempre digo, esta es la tercera escuela, ¿no? Si yo ya había tenido dos, fue realmente una tercera escuela. Pasamos cuatro años trabajando exclusivamente en ese proyecto. Donde aprendimos no solo la técnica de construcción europea, francesa. Y no solo estuvimos confrontados a los problemas de climas distintos y de un país desarrollado, sino también estuvimos confrontados con el respeto a la obra, el trabajo por la obra. El arquitecto que había diseñado el edificio vivía. Entonces, lo fuimos a consultar durante la época del concurso. Y bueno, grandes aprendizajes a partir de esa experiencia. Entonces, yo digo siempre, esta es como una tercera escuela. Y luego, yo gano una beca para ir a visitar arquitectura en Estados Unidos. O sea que los viajes, los viajes para nosotros desde que llegamos a Europa, ya formaban parte de una formación continua, ¿no? Que llenaba los vacíos que habíamos tenido en la formación peruana. Entonces, ya los viajes europeos formaban parte de esta formación. Nosotros empezamos con obsesión solo a viajar para ver arquitectura. Es más, en realidad, lo poco de dinero que teníamos era solamente para hacer viajes y visitar arquitectura y empezar a construirnos un bagaje arquitectónico, ¿no? Y después, con esta beca, fuimos a visitar arquitectura en Estados Unidos, en la costa este y oeste. Y con eso seguíamos, yo seguí construyendo un propio bagaje, ¿no? Luego, por supuesto, hay el bagaje que ya llevamos dentro, pero que miramos más de cerca, como todo el legado precolombino, el legado español. Bueno, no se acaba nunca. Como decía Cintia, este proceso de aprendizaje no se acaba nunca porque después uno empieza a hacer proyectos y los mismos proyectos son aprendizajes y van informando al siguiente y realmente la época de formación yo creo que no tiene una fecha finita, ¿no? Si no es continuo. Hay que imaginarse que es un proceso que no se acaba, es abierto, ¿no? Quisiera agregar una cosa a la época de formación muy rápidamente. Sandra tuvo la gran suerte de salir y de tener todas esas experiencias en un momento en donde, en realidad, en Lima había una ausencia completa de lo que era la arquitectura, el arquitecto, y esto duró muchísimos años, cuando menos diez años después que salimos de la universidad, ¿no? Entonces, esos años, esos diez años de paralización completa no permitía siquiera pensar en que la ciudad podía o necesitaba de un soporte a nivel urbano o que la arquitectura era, digamos, pensable en esos términos y en esa época fueron años de formación, siguieron siendo años de formación, pero formación sin proyecto. En realidad, a mí particularmente me tomó unos ocho o diez años, y creo que a la mayoría de arquitectos, poder entrar en la posibilidad de ejercer a través del proyecto la arquitectura, y esto fue, en realidad, con las mejoras que vinieron a nivel económico, y por supuesto con el terrorismo que tuvo, digamos, un cese, ¿no?, para los años noventa y pico. Entonces, esto también es importante en la formación porque ha habido un periodo de maduración, no necesariamente con el proyecto, pero sí de maduración en términos, igualmente, de seguirse formando a través de la lectura, a través de la discusión, ¿no? Habían ciertos ámbitos, ciertos espacios para la discusión, y eso creo que es lo que nos hizo entrar, cuando pudimos entrar ya a trabajar realmente en la arquitectura, ya lo hicimos desde una formación y desde una posición bastante más madura que salir directamente de la universidad a trabajar. Sí. De hecho, el tiempo siempre es un aliado, ¿no? Así como el tiempo es un aliado a la hora de hacer proyectos, creo que en la formación también, ¿no? Eso de estar apurados para hacerlo más rápido no tiene mucho sentido, ¿no? Y porque los mismos, claro, los mismos proyectos, el mismo aprendizaje propio, toma un tiempo para procesarlo, para tener las ideas claras, y así como el proceso proyectual se necesita tiempo, yo creo que también la parte de... Sí, de hecho, cuanto más maduro estás, o más aprendizaje has tenido, mejor tomarás tus decisiones, ¿no? Proyectuales. Buscando el mejor sentido, si es importante... Si es importante el tiempo, la madurez en la arquitectura. Bueno, pero, completamente de acuerdo, pero Cintia, de repente es una pregunta súper ignorante de mi parte, pero ¿a qué se dedicaban en ese lapso que fue largo entre salir y ejercer? Aparte de leer, ¿no? Sí. ¿Qué llenaba la olla, digamos? Sí, sí. Sí, claro. Lo que pasa es que llegaba el proyecto consistente, ¿no? El proyecto potente. Lo que había era una suerte como de pequeños proyectos, probablemente no eran ni siquiera proyectos que empezaban desde cero, ¿no? Entonces, algunas veces hemos bromeado con algunos arquitectos, diciendo que cuando llegaba un pequeño proyectito, le sacábamos probablemente 50 cortes, 100 plantas de donde no había, porque eran proyectos pequeños los que iban sustentando a través de los años, y no fueron pocos años, fueron 10 años, 10 años de paralización completa del país. Entonces, pero yo me pregunto, ¿no? Yo sí me pregunto después de años y digo, ¿cómo pude resistir tantos años? Digamos, no estaba parada, estaba haciendo cosas. Yo no llegaba a ese momento de despegar como arquitecto. Me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo no salí a otro lado? ¿Cómo no me fui? Porque era el momento en el que podía irme a tener ciertas experiencias, pero así pasó. O sea, ya no hay nada que yo pudiera hacer, ¿no? Así pasó. Y bueno, ya para finales de los años 90 casi, para pasar a los 2000, la cosa se había reactivado. Y bueno, y fue gratísimo ver cómo de pronto llegaron proyectos y yo me sentía que había madurado. O sea, que realmente había todo un esfuerzo que había madurado y que podía abordar estos proyectos. Podía abordar además con muchísimas ganas, con muchísimo placer de desarrollarlos. Y además de todo, desde que comencé a trabajar y tuve la posibilidad de desarrollar proyectos, siempre los hice pensando desde una posición crítica de la arquitectura, desde estrategias claras. Nunca me interesó desde que empecé, y eso me llama la atención, desde que empecé nunca me interesó la arquitectura como resultado de la forma o de qué bonita es la arquitectura, sino que siempre he sentido que está detrás de mis proyectos y eso ha ido cambiando. Ideas, una conceptualización del proyecto a través, o sea, siempre hay una problematización que hicieron el encargo para poder, digamos, enfrentar el proyecto. Y eso yo creo que también es parte de todo lo vivido, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que a cada uno le tocan sus retos, ¿no? Distintos. No... Estar en Europa no era nada fácil tampoco, ¿no? Nuestro primer proyecto fue una tienda para un florista, en un edificio, en un local vacío, ¿no? Por ejemplo. Pero era... Incluso en los pequeños proyectos hay que meter todo, ¿no? Hay que meter todo el aprendizaje y era un reto. Hemos trabajado también mucho en departamentos, remodelando departamentos, pues, de 35 metros cuadrados. Pero yo creo que esos retos son unos aprendizajes riquísimos, ¿no? Porque, por ejemplo, este desafío de convertir una serie de cuartitos en un departamento que parezca amplio, lleno de luz natural, con un espacio dinámico. Era increíble, pero era... Era confrontarse a una dificultad en dimensión. Sin embargo, uno podía confirmar que el resultado podía ser de una amplitud increíble. Y, entonces, esas demostraciones yo creo que son las que después nos van a servir cuando hacemos proyectos en más grande escala. a tener este cuidado en el trabajo del espacio pequeño, ¿no? Y, de hecho, para nosotros esos primeros proyectitos, porque, obviamente, después de que terminamos este museo que era en asociación con otra oficina, había que empezar de cero, ¿no? Y es ahí donde empezamos con estos pequeños proyectos, pero que fueron después también en la formación fundamentales, ¿no? Porque hemos trabajado mucho en vivienda social, por ejemplo, y todos esos aprendizajes de la remodelación de un departamentito de 35 metros cuadrados, pues, después te servía cualquier cantidad cuando tenías que hacer una vivienda social y querías hacer una vivienda social con calidad, un departamento donde había que sacarle como sea las cualidades optimales y esa sensación de amplitud con áreas, pues, mínimas, mínimas, ¿no? Entonces, yo creo que, sí, cada uno tiene sus retos. De hecho, es una profesión donde si no le pones horas, horas detrás y un esfuerzo, estés donde estés, no llegas, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de este trabajo con espacios mínimos, por ejemplo, pues, había que estar ahí pasando mucho tiempo, ¿no? Para que las cosas salgan extraordinariamente bien, ¿no? Es un mazanga. Yo considero que es un bonito proyecto porque es como tremendamente concreto para poder incorporar y poder poner a prueba tanto aprendizaje, ¿no? Desde lo espacial, desde lo formal, desde la luz, desde las relaciones, desde las vistas, ¿no? O sea, aprender sobre la otra vista, la otra posibilidad, el descubrir en un espacio tan pequeño, ¿no? Tú hablas de horas y yo recuerdo algo que tiene décadas de historia y me acuerdo cuando tú estabas preparándote para irte a Francia y estabas haciendo tu tesis, ¿sí? Recuerdo cuando me comentaste que tú te estabas organizando y que tu papá, cuando había hecho su tesis, se despertaba a las cinco de la mañana para hacer su tesis y creo que la hacía hasta las ocho o nueve de la mañana y de ahí seguía con el trabajo. Mira lo que recuerdo después de tanto tiempo. Increíble. Y lo comento en realidad porque siempre me quedó eso y siempre me quedó muy grabado el esfuerzo que significa cada paso que damos en la profesión. Una profesión que además no es una profesión, digamos, que sea muy similar o es forma de vida total y es una forma de vida que implica en realidad vivir de manera distinta, ¿no? Y eso requiere de muchísimas horas, muchísimas horas de formación. Creo que lo comento eso para que quede en nuestros alumnos saber que en realidad hay muchísimo trabajo de por medio, ¿no? No, sí, de hecho, de hecho. Y además es una profesión, claro, llena de dificultades porque también concretas en el sentido que hay altos y bajos. Es muy sensible, muy sensible. Apenas hay un problema político, los proyectos hay menos trabajo. Lo primero que separa es la construcción y entonces también la arquitectura. Bueno, es muy sensible en ese sentido en un medio como el nuestro. Pero también está llena de satisfacciones, ¿no? Porque no necesariamente relacionados a una dimensión de proyecto. Estamos hablando acá nuevamente de que puede ser el hecho de transformar 35 metros cuadrados con unas cualidades increíbles de habitabilidad pueden ser satisfacciones enormes, ¿no? Y, sí, no, realmente que es, al final uno sufre bastante en lo que das. Porque finalmente es una profesión donde das mucho tiempo, pero también hay estas satisfacciones de poder ayudar a transformar realidades, ¿no? Que es genial, ¿no? Esta dimensión del poder que tiene la arquitectura, ¿no? De transformar realidades. Y solamente quería comentar algo, y este transformar realidades en realidad es un punto clave de entendimiento, porque para transformar realidades es que debemos entender la arquitectura desde lo más profundo de sus raíces. Y esto es que es una acción, digamos, la arquitectura debe de mirar desde la posibilidad de enaltecer, digamos, la vida, ¿no? Y eso quiere decir que, de alguna manera, esta no debe de ser solamente formal, sino que debe de poder mirar y resolver ciertas entidades importantes, desde, por ejemplo, la recomposición del lugar, del sitio, el entendimiento, la resignificación de este, ¿no? Debe de poder, como dije, enaltecer la vida, y eso significa poder entender que para uno hacer arquitectura, la debe de hacer desde un marco conceptual fuerte que permita trazar ciertas situaciones específicas que sostengan después la posibilidad de vivir en ella, ¿no? Me encanta eso de enaltecer la vida. Les quiero proponer un poco un desvío, a pesar de que me encanta la conversación. Los chicos del grupo de crítica estuvieron haciendo un poco de, estuvieron escarbando por ahí, han sacado algunas citas. La que pusimos arriba es la de Sandra y abajo es una cita de Cintia. Vamos a empezar preguntando a la Sandra primero, porque la anterior la respondió Cintia. No sé si quieres profundizar un poco en esta cita, que creo que se refiere a tu momento de aprendizaje en el taller de Juvenal. Si no me equivoco, chicos, si es que me estoy equivocando, porfa, corrija. Es del trabajo de, a ver, ¿de dónde sale? Porque no, no, no tengo ni idea. Cuando, o sea, no es algo que, no es algo que diría sobre cómo trabajo yo hoy. O sea, que debe ser muy viejo, esto debe ser muy, muy viejo. O sea, que sí, por día. Hola. Hola, Felia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal esto? Buenas tardes, Cintia. No, esta cita de Sandra la sacamos de una entrevista que hiciste, bueno, en sesiones de arquitectura, si te preguntas sobre arquitectura, y te preguntaron sobre tus maestros, porque sabemos que te marcó mucho la formación que tuviste con Baraco aquí en Lima, y luego con Silvani. Entonces queremos saber un poco, y también la pusimos, de cómo es que te marcaron estos maestros, porque hablando en el círculo muchas veces nos encontramos con el hecho de que estos maestros, esta figura del gran maestro tal vez que es perdido hoy día. Entonces, ¿cuál es la importancia o qué tanto te marcaron estos maestros? A mí siempre me gusta, efectivamente, mencionar a los dos, ¿no? Porque mi formación no es de uno solo y no puede, no está, o sea, son completamente complementarias las experiencias con estos dos maestros, ¿no? Con Juvenal efectivamente nacía unas ganas de siempre estar buscando hacerlo mejor, ¿no? No se acababa nunca esta necesidad y exigencia de hacerlo mejor, hacer lo mejor, buscar, buscar, buscar. Sí era, acá veo varios momentos donde se habla de volumetría, volúmenes, sí, era para mí, al menos en los talleres que hice, un trabajo más de volumetría, de una composición de volúmenes, de una relación de volúmenes, o también de repente volúmenes con la ciudad, pero no tanto desde el espacio interior, que es lo que yo en realidad trabajo mucho con Siriany como maestro, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, para mí se complementan las dos con Siriany, era puro espacio, ¿no? El volumen y no importaba nada, entonces era el trabajo, toda la arquitectura siempre desde adentro, desde el espacio interior, entonces solamente se hablaban de las cualidades del espacio, ¿no? Entonces, sí, para mí, por eso es que digo, esto, estas citas más ligadas a la formación con Juvenal, mucha, sí, mucha creatividad, pero de todas maneras yo creo que los maestros son súper importantes, ¿no? Así como tenemos legados físicos de arquitecturas, nosotros tenemos la arquitectura precolombina, española, también tenemos arquitecturas de grandes maestros, pero también tenemos las experiencias transmitidas por nuestros profesores, ¿no? Y es una suerte de poder tener un profesor al cual admiras, escuchas, te guías, porque si no la arquitectura es muy amplia, ¿no? Cuál es la dirección, hacia dónde tienes que caminar, ¿no? En arquitectura. Y para eso están los maestros, o sea, importantísimo. Yo creo que por eso también enseñamos, ¿no? Para tratar de ayudar igual a hacer un camino, a que los estudiantes se hagan su camino, ¿no? Claro, cada experiencia nos va a terminar marcando de cierta manera influenciando el futuro, claro. Claro. Yo debo comentar que Juvenal Baraco también fue mi maestro, y siempre que lo veo le digo que es mi mentor. Y es cierto lo que Sandra comenta, que el trabajo que hacíamos con él era un trabajo sobre todo de dedicarle horas y de nunca acabar porque siempre era perfectible de ser mejorado, ¿no? Y claro, lo que pasa es que los proyectos de escala tan grande, generalmente, que era un trabajo muy desde el volumen, muy visto desde afuera, es cierto, pero con una serie de habilidades que realmente marcaron nuestra formación. Yo a Juvenal lo he venido a buscar para hablar con él, inclusive para pedirle críticas de trabajo. He tenido dudas, ya de bien grandulona, y siempre ha sido delicioso poder regresar con él y poder escucharlo, y uno dice, wow, y uno que se cree que ya está en una etapa de la formación bastante avanzada, siempre este maestro nos da vuelta cuando nos habla y nos da vuelta con su consejo, ¿no? Es realmente Juvenal Baraco trazó una nueva etapa en la enseñanza, ¿no? Y ya vemos no sé cuántos cientos de alumnos de él, ¿no? Y ya estamos enseñando, como dice Sandra, para ayudar a encaminar y para además fortalecernos también y aprender también de ustedes, alumnos, ¿no? De todos los alumnos que siempre hay algo que aprender, y esa interacción me parece fabulosa. Hola, justo ahora que ambas comentan sobre esta transición que tuvieron de paso de ser estudiantes a docentes, nosotras queríamos preguntarle si durante su periodo de estudiante, como cualquier estudiante de arquitectura, hubo un cargo, un trabajo que no fue de su agrado, no lo entendieron, que mayormente se tiene esos problemas en básico, quizás nos podrían contar alguna anécdota y reflexionar sobre las técnicas de aprendizaje que se tienen hoy en día en la carrera de arquitectura, y cómo cuando llegaron a ser docentes cambiaron en algo o innovaron. A mí una de las, que bueno, no sé si es una anécdota, pero las cosas que me parecieron más increíbles, surrealistas, en el pasaje por la Ricardo Palma, era que en los primeros dos ciclos podías llevar un taller donde tenías que hacer conjuntos habitacionales, no el departamento, no la vivienda, no la unidad que conformaba el conjunto habitacional, sino el conjunto habitacional en su totalidad, entrando de la nada, saliendo del colegio y llegando a la universidad, que reflejaba un antiaprendizaje, porque en realidad no entendíamos absolutamente nada. Y estos dos talleres, por supuesto, estos dos ciclos no los llevaba Juvenal Baraco, Juvenal empezaba a partir del tercero, entonces era un pasaje obligatorio, pero era terrible, terrible, terrible porque es un año donde no solo no aprendes, sino que un poco que sales asustado, o sea, terminas el año asustado y felizmente estaba el taller de Juvenal, porque si no... Dios mío, uno... No te cuestionaba si quería seguir. Sí, te cuestionaba. Te acertaba. Y claro, por supuesto, ahora a mí me parece súper importante empezar por la unidad, o sea, los primeros talleres deben de servir para entender el espacio, estas cualidades, a ver de qué se trata la arquitectura, y entonces empezar con escalas muy pequeñas, trabajando siempre desde el espacio interior, y es algo un poco que sí me ha parecido importante reforzar a la hora de enseñar acá, ¿no? Pero de verdad que tal experiencia, oye. Sí, 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 recuerdo. Hablando un poco de temas de enseñanza, ¿no? Y desde aprender desde la unidad, Sandra, me parece que tú estabas antes en nivel 2, ahora me parece que estás en nivel 3 o 4, no estoy tan segura de eso, pero justamente lo que nosotros estamos enseñando es a los alumnos que recién llegan a la carrera, y que además con las implicancias que, como es primer ciclo, no llegan ni siquiera a la universidad. Son alumnos, sí, son alumnos que son, son unos críos realmente que recién han salido. Son niños, son niños. Son niños que además me llaman mis todavía, ¿no? Ni Cintia, yo les digo, alumnos, a ver, vamos a hacer un paso ahora a la etapa de la universidad. Sé que no he tenido dificultades de pasar todavía por los ciclos que se aprenden de la universidad. Pero, a ver, tratémonos de profesor y de arquitecto para dejar el colegio de lado, ¿no? Algo que es bien difícil, pero sí, un poco para reforzar este tema de lo que se debe de aprender a enseñar a los alumnos, es en realidad acercarse a una cultura arqueológica general en donde se puede hablar del espacio, entender el espacio desde, digamos, desde su acción más simple, más sencilla, la luz como una forma de expresión dentro del espacio que nos permite percibir el espacio, ¿no? Ciertos criterios compositivos, la escala, etcétera. O sea, entender todas aquellas herramientas que son fundamentales para después comenzar a crecer en el proyecto. Y más importante que el superproyecto que un arquitecto no va a poder abordar, o va a abordar con mucha dificultad desde la profesión como son proyectos de muy, muy grande escala, en realidad creo que es muy importante la enseñanza de aprender a gestionar, a problematizar y a gestionar que hayan formas de estrategias, digamos, cómo abordar y cómo poder enfrentar ciertas estrategias frente a la problematización, ¿no? Creo que ese punto es fundamental para después que ustedes, alumnos, se puedan enfrentar a cualquier situación específica, ¿no? Otra cosa que me parece bien, bien importante es que la enseñanza en torno a la vivienda sea, ocupe, ocupe... O sea, tenga importancia, ¿no? Porque finalmente es lo más importante que vamos a, seguramente, y con la mayor frecuencia de lo que vamos a enfrentarnos, ¿no? Es hacer vivienda, a transformar justamente esos lugares de vida, pero empezando desde... Igual, ¿no? Desde la unidad mínima, desde una unidad y luego yendo a complejizarse. Después podremos, desde empezar, ayudar a hacer cosas para los amigos y los parientes, a ir un poco más allá, pero cositas, ¿no? ¿Cómo transformas? Hay veces es cuestión de quitar un muro y viene la luz y se transforma el espacio. Pero todas esas nociones relacionadas a las cualidades óptimas para vivir me parecen fundamentales en la formación, ¿no? Que tú después eso, o sea, cuando ya has aprendido el manejo del espacio, de la luz, del tiempo, de la arquitectura, tú después eso ya lo puedes trasladar en ciclos superiores a otras escalas, pero importantísimo porque finalmente eso es lo que uno va realmente a... en lo que uno va a trabajar, ¿no? Es en hacer ciudad a través de la vivienda, ¿no? Y es en lo que más hay déficit acá, en Lima, ¿no? En una ciudad que crece sin arquitectos. Yo no sé si además a ti te pasa, Sandra, como la vivienda, hay una función, hay un programa que desarrollar, pero este es bastante más simple que otras situaciones programáticas que pueden ser tremendamente complejas, donde uno realmente puede experimentar con todo aquel bagaje y con todas esas, digamos, inquietud que hay dentro del diseño, es en la vivienda, es en la vivienda a través del trabajo del espacio, de la luz, de las relaciones, ¿no? Es muy rico y en realidad pasa que puede ser hasta todo un laboratorio de experimentación constante, ¿no? Que con mayor dificultad, digamos, se puede encarar en proyectos de escala mucho más grandes. Sí, claro. Fuera de que, como dices, es un programa que todo mundo conoce, lo vive a diario. Entonces, ya cada uno tiene en su experiencia una relación con su vivienda, ¿no? Que le gusta, que no le gusta, que hay mucha luz, que hay poca luz, que es muy encerrado, que es muy comprimido. Entonces, es muy fácil luego trabajar, porque ya es un programa interiorizado, ¿no? De hecho. A propósito de la conversación con respecto a la casa, hemos colocado la foto de un proyecto. Y bueno, también una cita, no sé si quieren profundizar un poco sobre eso. Esto, en realidad, esta cita de acá enmarca la búsqueda que tenemos cuando nos enfrentamos a la arquitectura en el estudio, ¿no? Es una búsqueda que tiene que ver, como decía, primero con la problematización del encargo. Nos da un marco conceptual para poder abordar después el espacio. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos, en realidad, después, en un trabajo de negociación y diálogo constante entre ciertas situaciones que son contrapuestas. Lo que nos permite, en realidad, entender el blanco y el negro, pero nos permite buscar toda esa gama de grises que generalmente está en el ámbito de lo intermedio. No necesariamente es el espacio intermedio, pero es el ámbito intermedio de las cosas. Es ese diálogo en ese ámbito intermedio que nos permite mediar, por ejemplo, entre lo imprevisto y lo previsto, entre el lleno y el vacío, entre lo exterior e interior, entre lo público y lo privado, etc. Entre lo colectivo y lo íntimo. Porque, por ejemplo, no necesariamente lo íntimo está entendido por nosotros como esa intimidad que está concentrada en el centro. Probablemente sacamos lo íntimo hacia el exterior y más bien a través de ciertos artilugios o dispositivos como pueden ser, por ejemplo, visuales en diagonal y en una relación con el exterior que media a través de la distancia y de un espacio intermedio en el medio, nos permite llevar a extremos ciertas situaciones que las damos por hecho, pero que a la hora de buscar cómo mediar con ellas, cómo lidiar con ellas de manera distinta, nos permite generar, innovar. Como Gilles Deleuze decía, repetición y diferencia. En realidad, en la repetición constante, en esa repetición hay la posibilidad de siempre poder llegar a la diferencia y esa diferencia es el crear constantemente por prueba y error. Creo que ese es un poco lo que podría, digamos, sintetizarse como la manera que trabajamos en el estudio y sobre todo, en realidad, en relación a muchos proyectos de vivienda, que es lo que conversábamos con Sandra. Y ya, para hablar un poco de algunos proyectos, queremos saber si es que ustedes consideran tener una metodología proyectual o algún proceso ya establecido. Es decir, reciben un encargo y qué es lo que pasa. Ya, no, lo que pasa es que estos son tus dibujos. Ah, ya. Ahora sí son los tuyos. No, en general, claro, en el proceso, por supuesto, se necesita empezar por una escucha y un entendimiento del lugar, del cliente, de las condicionantes en juego, ¿no? Sí me parece importante tomarse el tiempo para escuchar y entender el problema y luego ver qué cosa, cuáles son los elementos con los que puedes trabajar ahí, ¿no? Que están a la mano, que están disponibles, ¿no? Por supuesto, siempre estamos pensando que hay varias variables que nos pueden informar muchísimo sobre el qué hacer, cómo hacerlo en el proyecto preciso, ¿no? Porque cada proyecto, además, es súper distinto al otro, ¿no? Pero entonces hay este entendimiento del lugar súper importante, del territorio también, del clima también, ¿no? Del programa, por supuesto, que no es sólo la lista de áreas, sino hay que tratar de entender cuál es la esencia de ese programa y a dónde vas a poner la prioridad, ¿no? O sea, qué vas a buscar con la respuesta, ¿no? Y, bueno, y qué medios, o sea, qué cosa dispones ahí a la mano para hacer el proyecto, ¿no? Que habla mucho de la materialidad, ¿no? Y claro, nosotros en un trabajo en el desierto, siempre en esta costa que nos toca trabajar, uno termina siempre trabajando con crédito, con ladrillo, con cosas muy simples, ¿no? Pero yo creo que empezar con la escucha es bien importante y luego hay este bagaje que uno tiene, bagaje acumulado que llevas dentro y donde están todos estos legados y estos aprendizajes que te van a ayudar a establecer una serie de estrategias que te ayudan, pues, a combinar el trabajo del espacio y la luz y el proyecto, ¿no? Entonces, sí ese bagaje es bien importante, tenerlo, construirlo en el proceso de formación porque después, finalmente, es de ahí donde uno saca las estrategias, ¿no? Es en esta búsqueda de cómo combinar estas variables. Y ahora, hay veces, hay algunos proyectos donde... ...fundamentales sobre el proyecto y en otros, es más, el territorio... ...porque todas las variables están, ¿no? Pero con distintos grados, ¿no? Va a depender, pues, de la problemática específica de cada proyecto, ¿no? Yo acuerdo en el proyecto de Paracas, que tuve la oportunidad de visitarlo con ustedes, contigo y con Jean-Pierre, no se ven ninguno de estos apuntes ni en ninguna de las fotos maravillosas, pero al costado hay un proyecto que es horrible. Y, claro, las fotos son cuidadosas, pero el proyecto de Paracas es horroroso y no lo vamos a ver acá porque es horroroso, para eso existe el Google, si quieren, búsquenlo. Pero una cosa que yo me acuerdo fue que después de que recorrimos el proyecto de ustedes, estábamos tú y yo sentadas en la banca afuera, mirando este proyecto horroroso, y me empezaste a contar que estaba ahí, pues, que ni modo, que qué iban a hacer. Y, de repente, no me estoy acordando muy bien de esto que voy a decir, pero creo que sí, las vistas, sí creo que se ven las vistas de la izquierda y también en este espacio que recibe el museo, están orientadas a cualquier otra parte, al paisaje, a la duna, al mar, al cielo, pero es interesante porque dentro de este bagaje creo que vale la pena notar que también hay estas preexistencias que a veces no nos juegan a favor y parte del trabajo es asumirlas y ver cómo navegar en torno a eso. Claro, claro. No, de hecho, en cada lugar pues hay preexistencias, hay algunas que nos van a ayudar a construir las ideas del proyecto, ¿no? En Paracas hay dos preexistencias, una que es de la que habla Cristina, que es el centro de interpretación más de la fauna, la flora y todo este mundo del lugar, pero bueno, es un edificio que ya existía, con el cual había que jugar para configurar una plaza, pero en realidad nosotros respondíamos más a la preexistencia del edificio anterior, el museo de Julio Cetello que existía y que en realidad con el terremoto del 2007 se destruye y es a partir de ahí que se saca el concurso y entonces era un volumen, un paralepípedo súper limpio, y nosotros en realidad decidimos implantarlos, implantarnos en el mismo lugar que tenía pues el edificio anterior, ¿no? El que ya no estaba, el que íbamos a demoler. Y de ahí también surge esta idea de trabajar con un volumen súper limpio porque sí pensábamos que había la memoria de la preexistencia, ¿no? No es tan fácil de sacar lo que hay ahí y olvidarte, ¿no? Sino que nos parecía importante que exista esta memoria y que trascienda, ¿no? Al final era parte del paisaje de la Reserva de Paracas y nosotros nos insertamos entonces casi con la misma lógica. Hay más complejidad al interior, pero el volumen es casi casi lo que había, ¿no? Pero es verdad, es verdad que había después que trabajar con el edificio existente, o sea, no quedaba otra. Estaban los dos en este lugar increíble y compartiendo algunos servicios, ¿no? La cafetería le tocaba al otro edificio, a nosotros nos tocaron los baños. Y entonces, a cada uno... Ahora a veces hay ciertas preexistencias que son potentes, ¿no? Una preexistencia, digamos, en donde inclusive se ha perdido parte, es una preexistencia que tiene un valor histórico y que en el tiempo se ha perdido. La arquitectura puede ser un gesto, en realidad, importantísimo en la recomposición de esa memoria. Y ojalá, pues, tuviéramos siempre más, más bien de esas preexistencias, ¿no? Porque son realmente importantes, interesantes, ¿no? Sí, en tu caso, hablando de preexistencia, realmente valdría la pena conversar al proyecto que tienen recientemente en la Católica, que en el Campus de la Católica, que se está volviendo una suerte de, no sé, patio de exhibiciones, de arquitectura interesantísima en los últimos años, ¿no? Sí, a ver, tuvimos la gran suerte de poder desarrollar este proyecto, que lo sacamos por un concurso, que nos metimos, este, mis socios, este, Juan Carlos Jorge, a través de Tandem, Enrique Santillana y Jonathan Wharton, ¿sí? Y en realidad, sí, había una preexistencia importante, que justamente el otro día, escuchando a Freddy Cooper dar una charla el día sábado, él, justo, hacía rememoranza de su edificio de ciencias sociales de los años sesenta y pico, ¿no? Que es un edificio, además, tremendamente interesante con su escalera y la espacialidad que tiene solamente en los pasillos, ya de verdad es una delicia pasar por ahí. Pero también había una parte, digamos, que había sido desarrollada posteriormente, y que era una biblioteca de esas existencias similares, las que estaban conversando, tú, Cris, y con Sandra, ¿no? Que uno entraba y uno decía, bueno, este edificio, ¿qué está aportando? Y no está aportando nada, inclusive era muy difícil utilizarlo como biblioteca, y ese es justamente el terreno que es en donde está justo ahorita erigido el edificio, y que en la parte izquierda, como vemos, está el edificio del arquitecto Cooper, pero en realidad no solamente Cooper, sino de Graña Nicolini, en ese entonces, ¿no? Y partimos de estas alturas y de esta relación que establecemos con la altura del edificio para generar un basamento que recompusiera un patio que había, que tenía una escala más pequeña, había un patio ahí, recompusimos la idea de ese patio, ampliamos la escala del patio a través de los volúmenes bajos, tanto del edificio existente como del basamento de este edificio que estábamos proponiendo, que era de cuatro pisos, para poder obtener, digamos, una escala amable de este patio que además servía como un espacio de llegada desde muchísimos lados de la facultad, ¿no? Y viene justamente como idea de generar esta suerte de unidad en el basamento, el hecho de que, como era un edificio multipersonal, en la parte de abajo tenía más bien un programa bastante más libre que podía ser una arquitectura muy rica, tenía que ver con espacios de convivencia, con una nueva tipología de aprendizaje, etcétera. Entonces, despegamos el volumen alto, que es más bien de oficina, para poder lograr justamente esa relación de respeto con el edificio que ya existe ahí. Esa es un poquito la idea de cómo afrontar una preexistencia, digamos, desde el lado de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Hola, Ole. ¿Qué tal? ¿Qué Juan Manuel? Aprovechando que estamos hablando de universidades, me gustaría preguntar a la hora de proyectuar, ¿qué reto implica diseñar un proyecto de gran escala, como puede ser una universidad? Nosotros hemos tenido a nuestro cargo el diseño de un aulario, o sea que es una parte, exacto, una parte de una universidad, ¿no? Porque no es la universidad, pero ya es un conjunto de aulas donde efectivamente el reto estaba en preguntarse cuáles son estos espacios, estas condiciones ideales para el aprendizaje, ¿no? Y de hecho, hoy el aprendizaje informal es bien importante, ese intercambio de alumnos, o sea, el encuentro de los alumnos de manera informal, que se hace fuera de las aulas, es tan importante como el aprendizaje que se hace en las aulas. Entonces, nosotros, en esta universidad, el campus es muy grande, es un bosque secotropical, entre, en este bosque en medio, este bosque secotropical, hay uno que otro edificio que ya existe, y los que ya existían eran todos de un modelo clásico de aulas, del pabellón, el pabellón era el área mínima para circular y una serie exacta, y una serie de aulas, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, bueno, hay que salir, hay que escapar de este modelo donde realmente no hay espacio de encuentro, ¿no? Lo único que hay es sucesión de aulas y cero espacio de aprendizaje, vamos a decir, del aprendizaje informal. Y esto es algo que quisimos, de todas maneras, darle prioridad a estos espacios de encuentro y también incorporar esta necesidad de sombra en un lugar que es muy, está al norte del Perú, en Piura, cerca al Ecuador, donde para estar bien, para quedarte justamente en estos espacios de encuentro, a conversar y intercambiar ideas, tienes que tener un buen confort térmico, porque si no, sales corriendo y quieres, no te puedes quedar, ¿no? Entonces, había esa combinación de estas dos cosas, ¿no? Y es así como propusimos estos espacios, sobrelevamos algunas aulas para aumentar el suelo, vamos a decir, los espacios en el primer nivel sombreados, y a cada uno de estos volúmenes les hicimos unos techos, cosa que el control de la luz es casi muy fuerte, intenso, solamente dejamos algunas grietas para que ingrese el sol, dejamos entrar mucha brisa que viene del sur, y cosa que estos espacios de encuentro están súper frescos, ¿no? Y eso es bien importante para que esto funcione, porque este en el campus se volvió el nuevo centro de la universidad, simplemente porque viene, son espacios que los alumnos necesitan, ese intercambio es súper importante en las escuelas y en las universidades de hoy, ¿no? Pero, como comentaba, si esto no lo haces con buenas condiciones, tampoco pueden estar las áreas ahí, pero nadie se queda, entonces, hay que siempre pensar en estas cualidades óptimas para que esto pueda funcionar, ¿no? Y bueno, eso son un poco las ideas como más fuertes, ¿no? En este proyecto. Muy bien, gracias, Sandra. No, justo te iba a redirigir porque sabemos que has diseñado la UTECH, y nos gustaría saber también tu versión de cómo sobrevivir estos proyectos de Gran Escarga. Gracias. Sí, quisiera comentar un ratito sobre el tema del edificio centenario de la Católica, y después paso a este, que también había un tema ahí interesante, y es que toda la parte del basamento estaba destinado a un programa bastante flexible, que además la idea era que pudiesen llegar ahí diferentes alumnos de toda la universidad, no necesariamente de ciencias sociales, inicialmente se empezó el edificio como un edificio para ciencias sociales, después se abrió para que pudiese ser lugar de convergencia. En ese sentido, además, se hablaba también de la idea de nuevas tipologías de aprendizaje, tipologías mucho más flexibles, que pudiesen ser lugares de encuentro, lugares para ese conocimiento informal del que habla Sandra, pero también que pudiesen convertirse en aquellas aulas más libres, digamos, de espacio, del límite más libre, y que pudiese permitirse convertir en un aula, digamos, más formal con un profesor. Entonces, nos preguntábamos, al ser un lugar de convergencia, y al ser más o menos un centro bastante neurálgico, en el emplazamiento dentro de la Universidad Católica, nos preguntábamos cómo hacer también para poder circular el edificio, no solamente desde dentro, sino desde afuera. Entonces, en una de las fotos anteriores se puede ver cómo, en el basamento, la escalera comienza a configurar, ahí está, comienza a configurar la arquitectura y permite comenzar a llegar a espacios no solamente interiores, sino también exteriores. Entonces, este peregrinaje a través del edificio, a través de llegadas a ciertos espacios, permitían lugares de encuentro para estar en esta suerte de contacto constante con gente que te vas encontrando y te vas conversando. Esa es un poco la idea, digamos, que está detrás del planteamiento. Bueno, ya después, por supuesto que hay temas bastante más complejos a la hora de abordarlos, pero son dos temas importantes, ¿no? La preexistencia y esta flexibilidad para generar nuevas tipologías de aprendizaje. Y que además reconfiguraran el espacio por dentro, pero también la volumetría por fuera, ¿no? Bueno, con respecto a la UTEC, es un proyecto que para nosotros es bastante significativo dentro de Tandem. Les comento, yo soy parte de Tandem Arquitectura con Jorge Draxel y Juan Carlos Burga, pero previamente a esto yo tenía mi, digamos, mi estudio, que es Enfel Arquitectos, además también ha seguido de manera paralela. En Enfel Arquitectos hacemos proyectos que son de escala menor y que me permite un laboratorio de ideas constante. Y por otro lado, desde Tandem, fue el concurso de la UTEC el primer concurso, el primer proyecto que nos juntamos con Carlos Jorge y yo. Y nos conocimos y comenzamos a conocer además todo nuestro abordaje de la arquitectura con este proyecto. Y fue como un aprendizaje acelerado, porque en realidad el proyecto era un proyecto de una escala bastante difícil, en un terreno bastante complejo, de no más de 4.000 metros, parece. Además, en un lugar bastante complejo como tal, porque, digamos, está rodeado por una serie de vías rápidas. Pero por otro lado, también planteaba la relación entre esta vía rápida y una escala bastante urbana, con la de una escala más bien bastante más pequeña, que es la de Barranco. Entonces nos preguntábamos cómo, a través de la carencia de espacio para generar un campus con espacio libre, horizontal, es lo que normalmente, digamos, se nos viene a la cabeza cuando pensamos en estos lugares de encuentro, decíamos, no hay espacio para estos lugares de convergencia horizontal. Entonces, ¿cómo hacemos, en realidad, para tener esos espacios en el edificio? Y es así que nace la idea de que este edificio sea muy poroso, altamente perforado, que permita no ser una muralla, esa es la elevación, no ser una muralla entre dos lados de la ciudad, que eran importantes, uno como la de una escala mucho más urbana que la otra, y cómo el desmenuzar los volúmenes nos permitía, a través de una lectura del todo, una relación con la parte más urbana, y a través de la lectura de la parte, una relación con la ciudad más menuda, una escala mucho más de vivienda, que daba hacia Barranco. Y entonces, además, estos espacios de socialización comienzan a ser abordados a través de los vacíos del edificio. Entonces, termina siendo como un edificio bastante, por eso, que sume todos estos retos que les estoy comentando. Volviendo a los procesos proyectuales, me gustaría saber, ¿cómo describirían ustedes la importancia de descubrir un espacio a través del dibujo? Digamos que estos dibujos, bocetos que en algún momento se hacían a través del tablero, y que ahora con las nuevas tecnologías va disminuyendo un poco esta técnica en los nuevos estudiantes de arquitectura. No, de hecho, de hecho, creo que para nosotros, estos dibujos son importantes, sobre todo, al iniciar un proceso del proyecto, la sección es fundamental, la sección permite trabajar el espacio, imaginar esta relación del proyecto con la topografía, porque no necesariamente estamos trabajando en un lugar plano, ¿cómo relacionas verticalmente varios niveles? y ¿cómo llevas esas ideas de trabajo con la luz, de la conexión con el territorio, con el lugar? Todo eso nos parece siempre que el corte es muy eficiente para eso, más que la planta, la planta se queda corta a la hora de tratar de explicar y resolver este proyecto, algunos problemas. Ahora, nosotros, de hecho, igual como somos dos, en una dinámica donde las ideas, nos parece importantísimo, tratarlas de establecer, de establecer sin rápidamente ir al dibujo, sino más bien tratar de discutir mucho, conversar mucho, intercambiar mucho sobre las ideas, sobre lo que nos parece que se debe hacer, porque también las cosas tienen que tener sentido, muchas cosas tienen que tener sentido, y entonces, más o menos, establecemos algunas hipótesis, y luego ya empezamos con, cuando nos hemos puesto de acuerdo, vamos a decir, en esas hipótesis, empezamos con los dibujos, con la maqueta, puede ser maqueta física, también nos gusta mucho hacer maquetas físicas, dibujos croquis, y luego vamos pasando a lo digital, que también son herramientas que, como la maqueta y como el dibujo, que permiten ver más exhaustivamente ángulos, de repente, del trabajo espacial y todo eso, y yo creo que ahí ya vamos y venimos con distintas herramientas, de manera distinta, pero sí, la sección creo que nos parece importantísimo, como herramienta de proyecto para materializar ideas, y conectarse, pues, con, con, con justamente estas variables de que hablaba hace un rato, o sea, el territorio, el lugar mismo, la historia del lugar, las preexistencias también, pero también es el clima, y entonces las visuales, entonces todo eso se puede muchas veces muy fácilmente llevar a la sección, ¿no? Este de acá es la sección del proyecto del gobierno regional de Moquegua, donde estamos trabajando en un zócalo, es un, pero que se accede desde una gran rampa, que es un espacio público, entonces nos elevamos para estar en un, vamos a decir, un nuevo suelo, desde donde tenemos más conexión con la ciudad, con el territorio, con los cerros, y, por supuesto, está, está, cómo debemos, cómo trabajamos compactos, ahí estamos viendo en la sección, estamos compactos, cerrados en la periferia, porque aquí hay mucho, igual, mucha, este, incidencia, y como, como son oficinas, debemos protegernos realmente, y, y dejar entrar, la luz solamente a través de unos patios muy, muy, muy estrechos, para no tener el, el sol dentro de las oficinas, ¿no? Y poder, abstenernos del aire acondicionado, ¿no? Siempre estamos buscando cómo no llevar estas tecnologías sofisticadas a lugares donde realmente no se necesita, ¿no? Porque con un buen control de, 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 hacia la, hacia la incidencia del, del sol y de, y de la luz, y una buena ventilación cruzada, fluida, resolvemos perfectamente los espacios, ¿no? Y entonces, bueno, todas esas cosas, esta es, por supuesto, una sección ya de síntesis, ¿no? De estas ideas, pero, pero sí, el trabajo en sección me parece como que importantísimo y, y que los alumnos deben también de estar pensando siempre en los proyectos en sección, no trabajar solamente con la planta, ¿no? Ni tampoco solo la volumetría, ¿no? Estamos, la sección nos habla del espacio y cuando podemos hablar del espacio podemos hablar de la emoción entonces también, ¿no? De imaginarnos ese espacio, qué cosa es lo que nos va a comunicar el espacio, ¿no? Cosa que en la planta es muy difícil, ¿no? La planta nos habla más de la resolución, de los flujos, de las funciones, de la distribución. Yo estoy totalmente de acuerdo, además comparto mucho de la forma de abordar a través del dibujo, en el sentido que tampoco dibujamos desde el primer momento, pasamos por un proceso que es de mucho pensar, de mucho discutir, comunicar, en el caso cuando abordo un proyecto sola, de pensar muchísimo, inclusive de despertarme y de apuntar ciertas cosas, porque, digamos, es como una secuencia de pensamientos que no para, ¿no? Y en realidad pueden pasar dos o tres semanas de maduración de este tema, de ir pensando sobre el lugar, sobre los requerimientos del proyecto mismo, sobre las dificultades que consigo, que es cuando siento que estoy a explotar, me siento recién ahí agarro el lápiz, y lo primero que comienza a salir son como pequeños momentos de relaciones, ya sea con el entorno, con el lugar, con el espacio, las relaciones espaciales a través de cortes y de pequeños esquemas y pequeños gráficos, que no tienen que ver ni siquiera con la resolución del proyecto general, sino como con pequeños momentos, que tienen después la capacidad, digamos, de comenzar a unirse y articularse posteriormente, ¿no? Y es ahí cuando el dibujo comienza a tomar fuerza, y es un dibujo también a través del corte, siempre a través del corte, y la planta comienza a llegar ya cuando hay mejores requerimientos en términos de la resolución del proyecto, ya cuando hay esta necesidad de ver qué pasa más allá de los pequeños momentos, entonces ahí se comienza a abordar o comenzamos a abordar la planta. Y estos momentos nos habla justamente de cuáles son las ideas fundamentales que se quieren en el proyecto, entonces por eso son tan importantes. Realmente antes de que interrumpan ahorita con las preguntas, quiero rescatar un poco eso porque me parece una idea importantísima. Sí, bien, el dibujo es siempre que hay siempre ideas detrás. Algunas ideas se manifiestan mejor en planta, en corte o en garabas, pero la importancia de la idea y de las narrativas en la arquitectura. Ah, quería un poco reforzar esa idea porque es algo que hemos conversado mucho con los chicos con respecto a cómo es que hay ideas, y a veces en estos casos las publicaciones se concentran en las fotos y en los dibujos. Ah, claro. Son las que transmiten todo, como ustedes han estado explicándonos ahora. El dibujo finalmente es una consecuencia, es una construcción de un conjunto de ideas. No sé hasta qué punto, cuando estamos estudiando, somos conscientes de eso dentro de la premura de que se nos exigen no sé cuántas plantas, no sé cuántos cortes, etc. Como que nos concentramos en la producción de material, no necesariamente en la producción de ideas. Pero igual quería hacer pase porque hay personas del público que han hecho algunas preguntas. Fabiola, creo que tú las tienes. Sí, yo las tengo. Hola Sandra, hola Cintia, ¿qué tal? Hola Fabiola. Nos quisiéramos enfocar en dos que nos parecieron más interesantes, o las más interesantes. En un momento han hablado de bagaje arquitectónico. ¿Cuál sería el bagaje no arquitectónico? O sea, en cuanto a arte, literatura, cine, etc. ¿Y de qué manera consideran que eso influenció en su trabajo? A ver, como bagaje arquitectónico en realidad es tan vasto, que por ejemplo un bagaje arquitectónico es el estudio constante de referentes. Y dentro de la arquitectura. Y ese estudio constante de referentes no es de ninguna manera de forma más bonita, cómo la vuelvo a hacer o cómo la replanteo. No parte desde ahí. Parte desde entender de manera profunda cuáles son las estrategias de trabajo que responden a una problemática específica que plantea el proyecto, como la recomposición de alguna situación específica. Entonces, esos referentes, por ejemplo, están constantemente, no necesariamente, de arquitectos que diseñen, o que yo diseñe similar a ellos, de ninguna manera, sino que hay situaciones o hay temas importantes que abordan que son importantes. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo estudiar las propuestas de los hermanos aires Mateus, porque hay ahí una complejidad en la forma como se establece el espacio, cómo el proyecto se convierte en un gesto topográfico, por ejemplo, y cultural. La relación compleja entre el espacio trabajado a nivel del positivo y el negativo. La idea, por ejemplo, del muro habitado, de ese muro que tiene espesor y se convierte en un muro, en una arquitectura muy familiar que puede ser habitada por dentro. Y en una suerte de síntesis de las complejidades y en la capacidad, por ejemplo, de abordar un proyecto de gran escala, desde las escalas más pequeñas, la sumatoria de escalas pequeñas. Entonces, comienzan a aparecer una suerte de situaciones que requiero seguir aprendiendo y que me llevan a la búsqueda de ciertos referentes y del estudio de los referentes en el sentido que les he explicado. Hay otros cuantos arquitectos, es una relación extensísima, ¿no? Como digo, no me interesa la parte formal de la propuesta. Al final, obviamente, la arquitectura, además, es arte, es belleza, es estética y tiene que venir y viene por sí solo, ¿no? Pero me interesa saber cuáles son estas estrategias, cómo se aborda el espacio, cómo se aborda la idea del muro, cómo se aborda la idea del lugar, de la topografía. Muchas veces, cómo se regresa a la suerte de una idea, un trabajo más artesanal, ¿no? Que indica, por ejemplo, poco menos hacer más, o sea, poco material, poder lograr más. La riqueza y el lujo, que no está dado por la riqueza y el lujo del material, sino por la riqueza y el lujo de lo que posibilitas a través de la arquitectura y a través de los espacios, obras y de las situaciones que logras para exaltar, para enaltecer, digamos, la posibilidad de vida ahí, ¿no? Y de las diferentes actividades. Por otro lado, parte del bagaje es obviamente la cultura, es obviamente el cine, las artes, la música clásica. Particularmente, para mí, ese bagaje es como una llamada de atención constante de preguntarme y de salir sintiendo sensaciones nuevas, situaciones nuevas en las que pensar, diálogos nuevos en los que, digamos, comenzar a trabajar. Lo hago, no de una manera sistemática, no soy una conocedora innata y de la música clásica y del cine, sin embargo, he vivido toda mi vida con el cine y con la música. Como digo, es como una forma de despertar ciertas situaciones, ciertas interrogantes, hacérmelas constantemente. Es como meterle más energía a mi vida que después se ve claramente reflejado en mi acto proyectual, en mi acto proyectual. Es importantísimo buscar esos bagajes, buscar esas convergencias, digamos, que finalmente posibilitan que uno aborde después los proyectos. Sí, yo creo, yo creo, ahora me he tenido que cambiar de, mudar de sitio, pero, creo que, a ver, más allá de esos bagajes arquitectónicos, son, para mí, las visitas, los viajes, a los cambios de cultura, que son muy, muy potentes, que te alimentan mucho en cosas no necesariamente arquitectónicas, pero, pero muchas veces de forma de vida distintas, de visuales distintas, de estéticas distintas, de forma de comer, de forma de habitar, de miles de cosas, que, por supuesto, a la hora que uno va a descubrir sitios distintos, ayuda mucho hacerte preguntas también sobre las cosas adquiridas, muchas veces adquiridas por, casi, casi por inercia, ¿no? Sin, sin hacerte las preguntas de si son, este, si tienen sentido o no, si son válidas o no, entonces, me parece interesantísimo visitar lugares, culturas, están en relación con otras sociedades, que nos despierten esas, esas preguntas, ¿no? Que nos hagan cuestionarnos, y por supuesto, me gusta, siempre me ha gustado muchísimo estas visitas de lugares dibujar, ¿no? Creo que el dibujo es bien importante para apropiarse de lo que uno está viendo, viviendo, y hace, es magnífico el dibujo para luego guardar esto en la memoria, ¿no? Porque al haberlo dibujado es como que lo haces tuyo, ¿no? No es como una foto que se queda en la cámara, pero la cámara no es tu cerebro, sino que al dibujarlo, al dibujarlo lo has interiorizado, ¿no? Y mientras que tomas el tiempo de dibujarlo, pues también tomas el tiempo de interiorizar y de estar pensando en qué cosa es lo que te está fascinando que estás dibujando, ¿no? Y por qué. Y por supuesto, no solo son edificios, ¿no? Muchas veces son paisajes, maneras de, pedazos de ciudad, maneras de, y tampoco no solo son experiencias modernas, ¿no? También son distintas culturas, ¿no? Entonces, yo creo que este bagaje que vamos construyendo, sí, va más allá de hecho de lo arquitectónico, pero todo va a nutrir al final el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Y entonces, yo creo que más la construcción de mi bagaje ha ido por ahí, ¿no? Por estas por estas ir a mirar mundos distintos, ¿no? Debo debo comentar que el mío también, el mío también se ha armado quizás de manera no tan sistematica como el tuyo, con el reconocimiento a través del viaje, ¿no? Si a mí me dicen cuál es, este, qué es lo que más te gusta hacer, es viajar y conocer, y de hecho dibujar, o sea, está clarísimo. Quizás con menos suerte, digamos, porque para mí ha sido más en los últimos años que inmediatamente después de terminar la carrera, ¿no? Pero con esa suerte de estar pensando y ahora a dónde más me voy y a dónde más tengo contacto con otras realidades, ¿no? Y eso es algo que en realidad deberían de planteárselo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Perfecto, muchas gracias de todas maneras. Y la segunda pregunta que ha hecho desde Rodrigo Torres es, ¿qué tan costoso ha sido por la época en la que vivieron como profesionales ser una mujer? Ser mujer en la arquitectura. Exacto. Bueno, hay bastante que, bueno, es un reto constante, ¿no? Pero también debo decir que no es solo ser mujer, es ser mujer en nuestros dos casos ser mujer y madre, ¿no? Porque eso añade toda una capa muy, muy compleja en este reto que significa buscar un equilibrio que te permita también ser madre y también ser arquitecta, ¿no? Y, bueno, uno es mujer, pero yo creo que el reto más está en tratar de mantener estas dos fuerzas, ¿no? Que muchas veces se encuentran, muchas veces se repelen, ¿no? O sea, hay conflictos y hay también armonías, ¿no? Pero sí, es todo un reto y, por supuesto, en la sociedad nosotros cuando estudiamos con Cintia éramos relativamente pocas en número, ¿no? Lo cual hoy en día realmente tenemos mucho organizado. Claro, es al revés, ¿no? Y para nosotros yo creo que de hecho son caminos que uno va abriendo también, la sociedad se va modernizando, se va actualizando, pero sí, yo sí he sentido que ha sido un reto constante, ¿no? Porque siempre hay que hay que estar conscientemente con una voluntad de no dejarse finalmente perder por esta sociedad que muchas veces quiere solo escuchar al hombre, ¿no? O solo dar valor a los hombres, ¿no? Ahora esto ya ha ido cambiando, esta sociedad ha ido evolucionando y yo creo que ahora para todas las chicas que estudian las cosas son un poco distintas, ¿no? Ya además vemos mucha participación de la mujer en todo el sector de la construcción, no solo de la arquitectura, del diseño de la arquitectura, la cantidad de... Ahora. Claro, de chicas trabajando en estudios de arquitectura y que llevarán también sus estudios en la arquitectura y también en el medio de la construcción, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay este... Esto va a ir evolucionando. Es ese, a ver, es muy cierto las dos cosas que comenta, los dos temas que comenta Sandra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, yo creo que compartimos más o menos hijos de edades similares, ¿no? Y cuando ha llegado el momento de que mis hijas han tenido que decidir qué cosa estudiar, bueno, una de ellas no la veo estudiando, igual no la veía estudiando arquitectura, la otra que podía, me dijo, este, mamá, yo la tengo muy clara, o sea, yo te he visto cómo has trabajado tú y yo me cuestiono por la forma de trabajo constante, de las incertidumbres, realmente, digamos, esa es la forma como yo quiero vivir particularmente y por supuesto que no terminó siendo arquitecta, pero vamos, o sea, la posibilidad que ella se cuestionara porque veía a la mamá en el trabajo, la manera como teníamos, como dice Sandra, en armonía por momentos y por otras realmente podía desbordar el trabajo cuando hay, por ejemplo, concursos y de pronto estás metido en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, también era importante que los hijos, por ejemplo, en mi caso particular, se dieran cuenta si eso es lo que querían o no, porque si en realidad hay una vocación y amas eso, finalmente lo haces parte de tu vida. El respeto a ser mujer en, digamos, en el trabajo es una de retos, no vamos a negar que esta situación digamos, de ser mujer y la manera como se ve a la mujer en el trabajo ha ido evolucionando pero también ha tenido épocas muy, muy, muy duras para nosotras las arquitectas, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, les cuento una anécdota que estuvieron a punto de darme un trabajo muy importante y finalmente me dicen, bueno, entonces tú te vas a hacer cargo de toda la supervisión de la obra y tú vas a ser la responsable frente a un constructor que era un constructor que yo no conocía y que mi intuición de mujer porque también hay intuición de mujer decía que algo raro estaba pasando con este constructor que además había urbanizado toda una zona y que este trabajo abordaba un trabajo bastante extenso respecto a esa digamos, a esa urbanización que él había generado y que además era él, el constructor. Entonces yo dije, bueno, yo puedo supervisar lo que sea pero de ahí a que yo sea responsable frente a una persona que además no me trae confianza que me pueda hacer responsable, ¿no? Y entonces me dijeron muchas gracias, ¿sabes qué? Creemos que un hombre puede hacer mejor este trabajo que tú. Me enteré de que es un año después y me dio cuadras la inversión a esta gente porque este señor los había timado con una serie de cosas y finalmente estaban en un juicio, ¿no? Entonces eso demuestra que realmente hay ciertos ciertos en principio las mismas habilidades o más habilidades por acá o más por allá y que no dependen de si somos mujer o hombre y eso cada vez ha ido digamos este mejorando en términos de los espacios. Vemos por ejemplo a nivel mundial y a nivel latinoamericano la cantidad de arquitectas están sobresaliendo ¿no? Con un trabajo increíble. Sí, sí, eso está cambiando muchísimo. Muy bien, súper, Listo, muchas gracias. Lucina, creo que está ahí. Sí, yo creo que vamos a hacerles una última pregunta de cierre. Hay preguntas que se han quedado y les pedimos disculpas pero tampoco queremos por mucho que nos gustaría seguir conversando con ustedes ad infinitum tenemos cosas que hacer y en todo caso pedirles una reflexión final. Si ustedes se ven a ustedes mismas porque lo son como maestras de generaciones que están viniendo ¿cuál quisieran que fuera la lección para dejarle a estas generaciones que están viniendo de arquitectos nuevos? Sandra, dale tú. Sí, ya, yo podría decir que estén despiertos y alertas porque hay un dibujito de San Pé muy bonito que me encanta ya que es una serie de edificios donde todo el mundo cada ventanita refleja como todos están mirando a una pequeña pantalla de televisión con una luna y después afuera en la imagen se ve la luna que está ahí brillando presente ¿no? Entonces como muchas veces podemos no estar alertas de lo que pasa a nuestro alrededor y estar metidos metidos en nuestro mundo entonces es bien importante en esta carrera claro ponerse en el lugar del otro ¿no? entonces si es importante estar a la escucha me parece importantísimo a la escucha pues de estas necesidades cuando estar bien tratando de entender ¿no? tratar de entender estos problemas para responder de la mejor manera pero siempre pensando en que lo que hacemos lo hacemos para el futuro usuario ¿no? entonces ponerse en el pie de esos futuros usuarios es bien importante ¿no? salir de nuestro este de nuestro mundo y estar a la escucha del otro ¿no? es como sí y bueno y trabajar con el tiempo como un aliado ¿no? así que cuanto más tiempo no solo cuanto más tiempo le dediquemos al proyecto más vamos a avanzar sino que también dar tiempo a ese ida y vuelta es un proyecto es un proceso y entonces cuando tenemos una primera idea y unas primeras hipótesis y las plasmamos qué rico es poder interrumpir un ratito el proceso tomar distancia y poder tener una mirada crítica sobre lo que estamos haciendo para luego retomar el proyecto ¿no? es espectacular y entonces eso es un lujo y es realmente el tiempo que trabaja para nosotros ¿no? y aparte obviamente el recorrido dentro del proyecto pero bueno por eso me encanta me encanta pensar que tenemos al tiempo como nuestro aliado en esta profesión bueno yo estoy enteramente de acuerdo con Sandra y creo que mi deseo sería muy similar sería la posibilidad de generar un grupo de alumnos que sean totalmente sensibles a situaciones individuales a cada situación cada situación se mire como una situación nueva cada a más respuesta y proyecto de cada una de estas situaciones sea como que el proyecto es el primero y el último es decir agotar todo toda la capacidad en cada uno de los proyectos me parece fundamental algo que dijo Sandra y es generar en ellos la capacidad de escuchar no dar por aprendido todo lo aprendido sino que cada vez que se aborda una situación sea una situación primera en donde parte desde la capacidad de escuchar y de reaccionar a esa situación muy muy específica la capacidad otra situación que me parece fundamental es que los alumnos aprendan a cuestionarse si tenemos una generación que sale aprendiendo a cuestionarse y aprendiendo siempre a preguntarse por qué y después responder con el cómo el por qué es fundamental para lograr realmente todo esto que tanto para Sandra como para mí son fundamentales en las nuevas generaciones o en las generaciones venideras de alumnos son difíciles lecciones creo que estamos en el tiempo bueno y todos hemos estado en la misma cuarentena y a veces es una oportunidad dejamos la claustrofía de lado bueno queremos agradecerles un montón la generosidad con la que han respondido nuestras preguntas la conversación que nos ha parecido muchísima como les dije nos gustaría seguir conversando pero por supuesto tenemos que dejarla hacer y nada muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que han asistido y han participado voy a hacer un poco de publicer y estén atentos a la próxima vez que tengamos un evento desde el tablero muchísimas gracias Sandra Cintia y bueno muchísima muchísima suerte a todos y nos vemos pronto espero gracias Cristina un placer gracias un placer y un honor compartir este espacio con Sandra además un placer y un placer y un placer con Sandra